El niño tonto seguía ahí, hurcando en la basura así Encontré trabajo, no soy vago, ya tengo más de un centavo Un bigotón lo acogió, sin problemas lo aceptó Lavar los platos no hay problema, pero vino un dilema Oh, no, 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 no Niño tonto lo arruinaste, todos los platos destrozaste Asustas a todos mis clientes, trabajo no tendrás más dientes Te pagarás todos los daños, trabajando muchos años Ya nunca podrás correr, va re bien que quiero ver El niño tonto se rebeló, contra su jefe arremetió Destrozando todo en su camino, cortando cables con descuido El trabajo es aburrido, ese ya no es su destino Con los ladrones fue derechito, quiero dinero, facilito Robaremos un banco Levante las manos, es un asalto, y nunca nos pondrán un alto O los robux inmediato, pero no nos hagan daño Ya llegamos rincon, si las manos donde las pueda ver Robar dinero no está bien, años cárcel al menos cien No, 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 no Gracias.